Ya estamos, ya estamos, ya estamos. ¿Qué tal chicos? Tenemos a alguien nuevo aquí con nosotros. Se llama Sergio, compañero y cuñado. Están aquí viciándose un poquito conmigo. Y es que me he hecho siempre en cara de que no jugábamos... Yo no nunca juego a extremo, la verdad que no es una cosa que me llame mucha atención. La odio. Odio extremo primero porque matas muy rápido, no me acostumbro. Pero él me está diciendo que juguemos una partida a extremo, que normalmente es mucho mejor en el extremo que yo, la verdad. Pero me apetece hoy darle un poco de caña y reventarlo sin pueblo. Entonces quiero un poquito, a ver si sale con mejor puntuación que es. Entonces vamos a ir un poquito a extremo. Le mola dominio, vamos a ir un poquito a dominio. Voy a... pues no hemos creado clases, tío. Yo tengo ahí un poco de escopetita, un poco de cosita porque he prestigiado. Pero no sé lo que tendrás tú para ti. Tú tendrás tus rachitas y tus cosas, ¿no? Yo te lo supongo. Pues ya está, pues vamos a ver. Racha de puntos, yo tengo ahí esas cuatro cosillas que me molan mucho. Especialista voy a quedarme con este tío. Estoy sacando todos los camuflajes, tío, de todos los especialistas. Y bueno, poco a poco estoy sacándome... No me quedan muchos, pero están todos. Tengo el de la de la... Ay, perro este de los cojones. Tenemos un perro aquí, que siempre está por aquí. Pero bueno, vamos a irle. Vamos a jugar sin escuchar una mierda. O digo, si acaso lo que lo sepáis, no oímos una mierda. Yo no puedo, tío. Yo necesito escuchar los pasos, tío. Yo, vea, es que si no jugaría con ventaja. No lo voy a hacer porque es que si no me va a decir que juego con ventaja seguro. Y no puedo... Que si no me echas en cara que juego con ventaja, no quiero, no quiero, no quiero. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. No llevo... ¿Quieres lo control free? No. ¿En caso? No. La leo. Ay, calentando. Tengo que calentar. Aquí, vamos a ir. A ver cómo la tiramos. Ey, me han dicho que tengo que hacer el reto del Condom Challenge, tío. No sé si hacerlo. Estoy ahí con el... Hacerlo, hacerlo. Yiii. Venga, vámonos, líos. Pipa, 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 pipa. Ojalá que se daría bien. Uf, no lo he visto en el suelo, como lo han escuchado. Me ha matado, tío. Me estaba ahí tomando ver y cabrón. No, tío. Me ha matado, tío. Es la famana que tenía. Ah, tío. Pero... No veo. No escucho. No escucho. Nada, tío. Qué coraje. me mata, me mata me mata, me mata pantallón ahí en medio que locura vale, uno menos ¡no! vamos a ir a sal es que encima del extremo el tiro es ¡oh! que era mi compañero el que estaba ahí campeando como mates a tres te echan yo lo sabía, tío como mates a tres compañeros de turista por eso la racha pero es que con un roce con un puñetero roce no me acostumbro es que no me da tiempo ni de apuntar, tío como esté el campero de turno no me mata ni uno no me mata ni uno ¡buah! ¿pero y eso qué es? ¡buah, tío! pero qué brutalidad venga, esto es una patata que me cagas es que me tenían que salientar ahí he tenido muchísima suerte ¡buah, no voy a ir! del tirón, tío ¡hijo de puta, campero! venga coso venga, ahí, cabrón ¡venga, dos! suma la cabecita suma la cabecita suma la cabecita suma... ¡ah, ahí, eso, aye je, je! ¡qué bueno que estoy! ¡qué bueno que estoy! Que bueno, que bueno, que bueno Que bueno, que bueno que estoy Toco, tío Es que es brutal, eh Es brutal Estás por la derecha Y encima tengo la sensibilidad super baja Me voy a cambiar Están matados del lado, eh A mí no me han matado Dos Y porque no da la repetición No hay repetición No es la última Pero si te he indignado Con los cuernos ahí en medio Qué barbaridad, tío Como es Aquí te matan del tío No te da holgura para poder hacer nada más, tío Y eso, y eso, joder No puedo Quien lleva aquí 18 Es una campera que te cagas Pero en plan brutalidad, eh Yo creo Y nunca mejor que yo Hasta el final hay campeón Lo he roto Que lo tomo, a ver lo tomo A ver lo tomo Lo he mandado, tío Esto no sé si qué, eh Yo no sé Cómo jugo a esto Pero para mí esto es brutal, eh Lo peor Lo peor de todo es lo que te decía Espera que, dame un segundo Mientras que eso está ajustándose Aquí, 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 aquí Ok, ok Y esto, aquí Ya está Bueno, entramos aquí Ya entramos ahí todo esto Pero Esta mierda de ráfaga No vale para, tío Pero es que no tengo ahora mismo Otra cosa que no sea esta No, tiene que utilizar los cuernos ahí Y no los he utilizado Tío, qué suerte el cabrón Hijo de puta, tío No puedo No puedo Lo que hacéis ya Bueno, bueno, no Tío, ahora Y ahí sí Se han sacado un Cerberus, tío Eso sí, ni de coña Ya, olvidate Nos vamos a follar aquí, digo ya Estoy diciendo ¿Dónde está el nota que me está disparando? Buah, Cerberus Un Cerberus, tío O sea, tú me dirás que hacemos ya un Cerberus ¿A quién me? Por detrás No puedo, tío Es imposible Mira, ya Cerberus Son treinta y ocho El que nos lleva del equipo contrario O sea, nuestro equipo tiene más Joder, tío Me están matando No me he intentado ¿Eh? Buah, con la máquina de guerra Aquí hay muchos frikis jugando aquí esta parte, tío Porque no es normal A mí es que no me acostumbro a jugar a extremo Porque no, no No funciona nunca a un extremo Pero no Es imposible, tío Menos en dominio O sea, que aquí Aún puede variar, tío De una manera de escondar Me están tomando Vale Si encima ni lo escucho Pues ya Me destrozan, tío No sé qué parte buena tiene todo este juego En extremo Pero Para gustos de cierro los colores, tío No tengo balas ni nada Ni nada No, no Caramba No, perdón Tío, tío, los dos por delante, que es que no lo escucho, tío. ¿Están ahí o es? No. No, tío. En B. Vamos a traer de él. No jodido, tío, es que no puedo, tío. Es que al segundo me coge el ocio de puta. Si tuviera... No. No, tío, imposible. 21, 29. Hay una ahí, ¿eh? Ya. Hostia, las cabezas... Hostia, las cabezas... Hostia. Bueno, es que no veo ni... Al no ver mapa, no veo respawn, tío. Pero es complicado, es complicado, es complicado. Bueno, 22 a 19. He muerto un par de veces más que tú, pero en proporción creo que estamos muy, muy, muy a par. Por 10, coña, 19, 28 están... No te has follado, tío mío. Por igual, seguro de lo que hemos pasado, hemos salido por el positivo. Bueno, chicos, ya habéis visto una partida extrema. Yo y el pequeñín y el cuñado. Espero que os guste. La verdad que a mí extremo no me mola nada y menos si hay que andar sin micrófono, sin altavoces. La verdad que esto es una puta locura. Yo no me acomodo a él. No me lo escucha. Vamos a intentar echar un par de partidas nosotros un poco más a ver si me amoldo un poquito más. Con sonido. Y la verdad que un saludo, chicos. Y nada, nos vemos otro día más en el canal. Ya sabéis, dejo todo... Las direcciones y sitios donde me podéis localizar, ¿vale? Un saludo, un abrazo. Nos vemos pronto. Chao, chao.